No te cuento, Laura, bueno, estás al tanto como todos los tucumanos y tucumanas porque el fin de semana fue un fin de semana para el olvido. Temperaturas altísimas, los precios caros y sobre todo cortes de luz. Cortes de luz, todos los hemos vivido, recibe vos, yo, las chicas, todo el equipo del canal, cada uno en sus barrios, en sus casas, la verdad que no hemos dormido bien. No, no, la verdad que es tremendo, esta no es la primera vez, ya venimos sufriendo y padeciendo estos cortes por diferentes razones, siempre Edith pone la culpa en otro lado, pero bueno, hoy estuvimos hablando con el secretario de Energía, José Azcárate, si te parece, escuchemos lo que nos decía. En Tucumán tenemos las líneas de Transnoa, de Transener, que son las de 500 kilovolts, las de la central del Bracho, y de Transnoa, que son de 132, las que estaban cortadas ayer son las líneas que nos interconectan con el sistema nacional, en 500 kilovolts. Se corta la línea que va desde Malvinas hasta Recreo, se intenta dos veces repotenciar la línea, la falla es trifásica, o sea, cae completamente, y recién se logra repotenciar en parte de esta línea a las 4 de la tarde, 3 y media, 4, unos cuartos. A esa hora vuelve el servicio en algunas zonas, se vuelve a sobrecargar el sistema porque seguimos mandando energía hacia el NEA, hasta las 20, 20, 30, a las 20, 30 sale del servicio completamente la línea no a NEA y sale del servicio completamente la línea que nos une hacia abajo con Recreo. Dice llanamente que quedamos a oscuras, no Tucumán. Inició el problema en Formosa y Chaco y terminó el problema afectando a toda la región por la insuficiencia del sistema nacional de transporte en alta tensión. Secretario, este no es el único corte, ya hubo cortes anteriores... Hace dos semanas hubo otro similar, donde salieron de servicio las líneas de Trasnoa. En este caso salieron de servicio las líneas que venían desde Salta, la línea de Cobos hasta Rosada de la Frontera, hasta Metán, y ahí hace salir el servicio la central del Bracho hacia Sevilpozo. ¿Cuál es entonces el inconveniente? ¿Por qué la empresa aduce que hizo inversiones, que mejoró el tema de la estructura para que no falte la energía eléctrica y sigue... ¿A qué empresa nos referimos? EDED. No, bueno, a ver, es como describirte... A ver, hablamos de una curita para curar un tajo de 30 centímetros. O sea, EDED tiene un problema, que es su distribución. ¿Tiene que hacer más inversiones? Tiene que hacer más inversiones. Yo le he pedido que pongan equipos de generación distribuida para suplir cuando tengamos carencias locales. Esto significa, cuando Tucumán está consumiendo 700, 750 megas, y de golpe le falta un poco más de energía, entonces hemos colocado 30 megavatios en equipos distribuidos de generación. ¿En dónde? En Villa Quintero 10 megavatios, en Sevilpozo 10 megavatios, y en Norte Grande, en Cruz del Norte, 10 megavatios, 30 megavatios. Ahora, 30 megavatios, pensemos en esto. La caída del Sistema Nacional de ayer involucró una potencia consumida de 2.000 megavatios en NOA. Entonces, yo por más que le meta 30, 60, 100 megavatios, que le meta lo que sea, el sistema no va a responder, porque lo que se cae es el Sistema Interconecto Nacional. ¿Y cuál sería la solución? Reclamar inversiones en el noroeste argentino, al gobierno nacional. A ver, Transener debe realizar el mismo plan que ha realizado para que le vaya bien a toda la provincia de Buenos Aires, haciendo la línea de Bahía Blanca-Viborratá, o para que le vaya bien a toda la zona industrial argentina, haciendo las líneas del Comahue, el refuerzo de Comahue-Bahía Blanca, que hemos hecho refuerzos de líneas de ultra alta tensión. En 500 kilovolts hemos duplicado líneas de ultra alta tensión. Bueno, tenemos que pedir que por favor se acuerden de que el noroeste... Bueno, allí Ascárate lo estaba explicando bien, pero ¿qué le decimos al usuario, al que ayer se le complicó muchísimo pasar la jornada del día domingo, agobiante por sobre todas las cosas, y la quema de algunos electrodomésticos? Exactamente lo que dice Ascárate, que bueno, si bien no le quita responsabilidad absoluta, a EDET, señala que tiene que volver nuevamente a invertir, o comenzar a invertir, para agrandar la capacidad como empresa, pero el problema sería, según lo que dice Ascárate, es la empresa que se encarga de transportar la energía a través de las diferentes redes en todo el país. Ahí sería el problema, por eso es que pide que haya inversión a nivel nacional, para que se construya lo mismo que se hizo en otras zonas que favorecen a otras provincias, bueno, que se haga también para las provincias del norte.